Estabas encendida buscando una entrevista y yo una confesión Tú quieres vivir en un festival eterno y yo, yo te sigo Deseas reiniciar el día en lo más alto y despertar Sobre un altavoz me tienes que creer Yo soy un chico intenso y especial Me gustan los problemas, me gusta la poesía desde ayer Estaban desatados buscando una tormenta Y tú una inspiración Me tienes que creer Yo soy un chico intenso y especial Me dices sin dudar que eres una chica complicada Te gusta el grupo triste, te gusta el cine mudo Desde hoy tal vez, tanta, tanta densidad sea culpable Igual yo, igual te llamo un día Igual te llamo un día Igual nos desnudamos Ni nos desetiquetamos De verdad Y nos desnudamos De verdad